1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Hola! ¡Cállate! 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 ¡La puta de novení, por favor! ¡Mirá lo que hacés! ¡Te vas a lastimar! ¡Ey! ¿Qué querés que haga? Imaginate si coso así sin dedal como cosería con dedal. ¡Vamos! Por favor. ¿También la flor así, mi amor? ¿Eh? Sí. ¿La llevaste la otra? ¡Ay! ¡Es que ya no me quedan dedos para pincharme! ¡Me voy a morir ensangrado, eh! ¡Te lo juro! Mirá, mirá. Ahí está. Mirá. Acá así. ¿Está bien ahí? ¿Eh? ¿Está bien así? Che, escúchame, genio Albert Einstein. Escuchame una cosa. ¿Por qué no le alquilamos un traje a la nena y listo? Porque no quiere. Ella no quiere. Quiere que se lo hagamos nosotros con el papel crepe, con la cartulina, con las flores... ¡Quédense quietos! Vestido verde, todo verde. ¿Suelten todo? Está todo. Ustedes no saben coser esto y hay una única posibilidad de que yo mañana me ponga al disfraz y actúe. ¿Cuál? No se muevan, que allá ya lo vuelvo. Cállate quietos. Quietos. Perdóname, perdóname. Ay, pero Valentina, por favor, tenés cuidado. Mirá, cuando caminás casi la matás. Me puse una cara. Pero sí, terrible, encima flaquita, pobrecita. ¿Qué? ¿Yo no soy flaquita? Sí. Bueno, vos sos un poquito más como robustita, más. Bueno, olvídate. Bueno, está bien. Ya está. Reemplazo tarde, pero seguro. Sí, igual no te preocupes. Fue un día re tranquilo. Quédate tranquila, yo me ocupo de todo. Andá que yo cierro. ¿Segura? Segurísima. Es lo mínimo que puedo hacer por haber llegado tarde. Igual te vas a pasar toda la vida, pero no me perdón vos a mí, porque todos los días llegas tarde. Igual me acostumbré. De verdad. Dale, andá a tu casa. Si me voy a casa a relajar, vos sabés que la energía cambia al final, ¿eh? ¿Sabés que te decía que tendría que cambiar un par de cosas? Ya me siento diferente. Y bueno, aprovechá. Te juro. Y bueno, mañana no te salvas de contármelo de... Mi sobrino. ¿Qué haces así? Mi sobrino. ¿Cómo que...? Escuché todo lo que te dijo en casa. Todo lo escuché. Chau, Gina. Portátele, vos sos brava, ¿eh? Chau. Yo no soy era. Sí, sos brava. Sos coluchis. Chau. Bueno, Flavio. Bueno, bueno. Despreocúpese. Yo mañana temprano le soluciono todo. Y olvídese del pago. Por favor, es la única forma que tengo como para mínimamente compensarlo. Sí, sí. No, yo lamento mucho lo que le pasó. Claro. Claro, claro. Sí. No puedo creer como Rocco lo dejó plantado y no le resolvió el tema. Lo único que le pido, Flavio, es que vengase mañana temprano a la oficina, que yo quiero personalmente compensarlo y garantizarle que va a llegar su despacho en tiempo y forma. ¿Sí? Gracias, gracias. ¡Vane! Hola. ¿Qué pasa? ¿Y esa carita? Acabo de hablar con el director de la clínica. ¿Para? Le pedí una licencia de dos días. La verdad es que no puedo más. Me voy. ¿Qué? ¿Hablaste con Bautista? Sí. Sí, y con Ángel también. ¿Con Ángel también? Sí. Sí, le expliqué nada más que necesitaba descansar y la verdad que no puedo más con la ansiedad que tengo. ¿Qué tiene esto? No aguanto más este espejo como sea. Hoy te descuelvo. Me vas a ganar. ¡Ah, bueno! Por fin vino alguien que sabe de verdad. Gracias por venir, Malena. No, mi amor. Yo ni sabía que te iba a llamar a voces, de verdad. No, no, no. ¿Cómo fue? 0800 SOS, Malena. No, Wendy. Papá y Elirio me convencieron y voy a actuar. Bueno, nosotros la convencimos, pero ahora va. Vos tenías que hacer el resto porque nosotros... No, sí, claro, porque Elirio y papá, viste, como costureros deben ser unos excelentes choferes de camiones. Era lo de... ¿Me ayudás, Malena? Sí, sí, claro que sí. Bueno, a ver. ¿De qué es el disfraz? Flor verde con brillitos en la pollera. Me quedó clarísimo. Sí. Bueno. A ver. Ey, ey, ey. Ayudantes, atención. Necesitamos. Bien. Tenemos papel para el molde. Tela. Papel. Hilo. Aguja. Goma de pegar. Una máquina de coser si tienen. Y música. Máquina de coser. ¿No es la que va a operar o va a coser? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You're a good girl tonight. Muján, la cosa es alto. Pero lo que es. I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you feel alive at night. Bueno. Ya casi está listo, eh. ¿Qué está quedando tan hermoso? Hermoso, la verdad. Felicitaciones. Divino. Muy lindo. Me parece a mí. Guay, olor a quemado. Tenés razón. Que olor horrible. Las milanesas. ¡Delirio! Sentate, Bernal, por favor, que no tengo mucho tiempo. ¿Y a qué se debe llamado tan misterioso? ¿Qué ocurrir para tanta urgencia? Que nuestra sociedad se termina hoy. ¿Qué? ¿Qué dices tú, Agustín? Quiero que me digas con lujo de detalle todo lo que hablaste con Florencia Ríos desde el primer día que la conociste. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pegado? ¿Lo amuró? ¿Qué hizo este tipo con esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Se llevó costura a marzo y cocina a julio del 2020. ¡Qué vergüenza, qué delirio! Está bien, che. Pero quédense tranquilos que mañana voy a ser de barman y voy a ser jugo sin alcohol, por supuesto, cositas bebidas. No le gusta el alcohol, no le gusta el alcohol. No, a mí el alcohol. ¿Princesita? ¿Qué? Ya es hora de que te vayas a la cama a dormir, ¿sabes? Porque mañana nos tenemos que levantar más temprano que nunca porque te tengo que poner el vestido de la flor. No va a llevar tiempo. Ay, vas a estar tan linda mañana. Bueno, yo ahora me voy a lavar los platos y después para reivindicarme voy a hacer el café a la deliria. Espero que no se te queme el cafecito, ¿eh? No, que no se te queme. ¡Qué mala onda que tenés! Te vas a tirar los platos, rompes todo, rompes todo. Ay, de nada, mi amor, de nada. Lo que sí tendrías que ir a dormir ahora porque tenés que descansar, mañana es un día súper importante para vos. Sí. Un abrazo, un besito. Te amo. Mucho. Chao, hermoso. ¿Cómo haces? ¿Cómo hago qué cosa? Todo lo que tocas lo convertís en algo maravilloso. ¿Cómo haces? Estás exagerando. Sé coser. Eso es todo. Mi mamá me enseñó, es una excelente costurera. Además, Wendy se lo merece. No hay ninguna duda que necesita a su mamá, más que nadie. En el colegio la directora me dijo que está agresiva, que se pelea con los compañeros. Nunca fue así. Pobrecita. Bueno, es lógico. Por algún lado tiene que sacar toda la tristeza que tiene, ¿no? ¿Tuviste alguna novedad? ¿Pudiste comunicarte con Lupe? No, ninguna novedad. Está desaparecida. Gracias por todo, mi amor. Siempre vas a hacerme amor. ¿Vale? Sí. Sí, mi amor. ¿Le puedo pedir algo más? Ah, por supuesto. Lo que quieras. A ver. Mañana del colegio van a ir todas las mamás. ¿Podés venir? Yo no quiero que se rían de ella porque mi mamá no va. Yo te quiero mucho. Y este traje que me hiciste para mí es como si me lo hubiera hecho mi mamá. Por favor, podés venir. No tener derecho a entrometerte en vida privada. Ni nunca decir nada que pueda comprometer nuestro business. Florencia ser mucho discreta. De su boca no salir nada. Seguro. Entonces, explícame qué hacía en la plaza con el energúmeno de Camilo, entregándole esa cantidad de dinero. ¿De dónde sacó semejante cantidad de dinero? ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo, Bernard? Caíste en su trampa. ¿Pero de qué trampas hablas? La más vieja del mundo. Te usó para sacarte los datos del comprador y vender la obra a ella misma. No, no, no. Es imposible eso. Pero real. Florencia es la que planeó todo esto. Florencia vendió la obra. Por ende, Florencia es la traidora que estamos buscando. Mi amor, no la pongas en compromiso, Mariana, porque capaz que justo en ese horario no puede ir al acto de ella, ¿entendés? Claro que voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? ¿Pero por favor? De ninguna manera me perdería la oportunidad de ver a una flor hermosa arriba del escenario brillando. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno, mi amor, a dormir ahora, ¿eh? A dormir, ¿eh? A dormir que Mariana tiene que ir a cuidarlo. Tomy también. Ahora voy y te cuento un guantito, ¿querés? Dale, pero te voy a venir antes de que me duermo. Palabras, ahí voy para ahí. Chau. Te amo, ahí voy. Bueno, como dijiste, me tengo que ir a casa con Tomy. Gracias, ¿eh? Bueno, Gui, no soy deluxe. Aquí está, café a la delirio. Gracias, delirio. Pero el mío, déjalo para otro día porque de verdad me tengo que ir. Se hizo tarde, tengo que volver a casa con Tomás. Te llamo mañana a la mañana y arreglamos para ir al colegio. Gracias por todo, la verdad. Chau. Adiós. Qué bien, ¿eh? ¿Qué mirás? No, me quedé pensando, ¿no? Digo, ¿cómo no vas a estar loco, no? Sí. Qué mujer. Qué barbaridad. ¿Qué barbaridad qué? ¿Qué barbaridad de qué? No, ¿vos qué querés que te rompa la mandíbula? Te la rompo, no tengo ningún problema. Así que va a venir. ¿Qué saltás? Te pones celoso. Pero no lo miré. Qué mal pensado. Pero no te das cuenta que esta podría ser mi nieta. Yo estoy en otro target, tía solterona, para arriba. Esta cosa así no me gusta. Yo lo digo por vos. A una abuelita vos un día se te va a infartar. Ya vas a ver. Y vas a ir preso. ¿Qué voy a ir preso? Alguna cadera que otra he dislocado, pero infartar a ninguna. Y por eso no vas preso. No, no, no. No puedo creer todo esto. Ni nunca dar dato de compradora a Florencia. De eso estar seguro. Yo no estoy seguro de que seas el mismo Bernarda Allen que conocí hace tiempo atrás. Pero cómo puede ser que alguien de tu nivel ponga en riesgo un negocio multimillonario por una trepadora y necrupulosa. Es inadmisible. Agustín, no haber puesto nada en riesgo debe haber otra causa. Vos me decías que se nos venía la policía encima. Y fueron tu debilidad y tu imprudencia la que nos echó la policía sobre nuestras cabezas. Agustín, calma. Calma. Creo que tú estás sacando conclusiones apresuradas. Fotos no ser pruebas contundentes. Además estoy seguro que Florencia no habrá hecho nada incorrecto. Yo te voy a explicar claramente por qué estoy seguro de lo que digo. ¿Quién se acabó guardado Camilo Plata seguro para bañar? Yo la estaba conmigo siempre. Ya. Como sigas, mañana mismo te abro. ¿Cómo sé yo cuando alguien miente? De la misma forma que reconozco una obra falsa a kilómetros Cada falsificador Deja una huella que lo delata Eso es ser pura teoría, Agustín No siempre es posible descubrir a un traidor Esa es la diferencia entre vos y yo Mientras vos estás sentado en una mesa Y te sacan una foto de al lado y no te das cuenta Yo estoy alerta Observo Busco, olfateo Y encuentro Que hay detrás de cada obra de arte Y de cada traidor Agustín Nunca nadie abusó de mi ingenuidad El mismo día que le mostré estas fotos a Florencia Me di cuenta que no hacía falta someterla a ninguna prueba Bastaba escuchar El ritmo entrecortado de su respiración Ver como parpadeaban sus ojos Ver sus manos, el movimiento de su cuerpo Todo la delataba Realmente nunca verla como tú la describes Para mí Florencia ser Si hay un plato apetitoso que te devoras Sin tener conciencia de lo indigesto que puede ser Eso es Florencia para vos Yo cometí el error de subestimarla Lo reconozco Pero jamás le confío información inconveniente Eso lo hiciste vos, Bernard Así que mi querido amigo Game over Hasta acá llegamos Nuestra sociedad se termina en este momento Solo falta dividirnos las obras de arte que quedan en la bodega No, 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 no Agustín, Agustín, espera Tene mucho cuidado con lo que vas a hacer a partir de ahora No tenés margen Para cometer un error más ¿Qué haces levantado a esta hora? ¿No tenés guardia? ¿Descansá? No, no, querés un testito sin azúcares Como te gusta a vos ¿Querés? Bueno ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? No me digas que tenés insomnio, ¿no? No, no, no No tengo sueño Es la costumbre, ¿viste? La costumbre de mentirme Yo me doy cuenta, mi amor A vos te pasa algo, no sé Espero que no sea con Vanessa, ¿no? Sí, es con Vanessa ¿Qué? Me tiene disorientado Ahora se fue de viaje ¿De viaje? ¿A dónde? Bueno, no sé ¿Cuándo vuelve? No sé a dónde Dos días Dice que tiene que acomodar El tema de la maternidad en su cabeza Ay, la madre es moderna Dios mío No sé, en mi época Tener un hijo Vuelo a ver y yo Vuelo a la desgracia No sé No había nada que acomodar Te hacías cargo del tema y punto Sí, la verdad Me tiene tan loco este tema Que Le pregunté si Si quería tener el bebé o no Bueno, ¿qué te dijo? Que sí Ah Si no era el problema Vos te haces feliz el papá, ¿no? Sí Bueno, entonces Qué sé yo Dale el tiempo que ella necesita Por ahí, ¿sabés qué? Les da miedo Porque piensan que de un día para otro La vida va a quedar pata para arriba ¿Sé que debe ser eso? Debe ser eso Porque ella siempre fue muy libre Y esto de la maternidad lo cambia todo Le cambia toda la vida Que nadie te quite la felicidad De ser papá otra vez Nadie Si ella te ve seguro a vos Y te ve bien Entonces también ella se va a sentir así Y van a encarrilar las cosas Sos la mejor La mejor La mejor Bueno, a veces Cuando no te agarra la locurita Sos la mejor Cuando te veo así sensata Grande viejita La verdad me parte el alma Pobre Wendy Te juro que no entiendo a su mamá No entiendo cómo una mujer Puede ser tan desalmada Más que desalmada Siniestra Digo Sí, la verdad es que no hay razón Te juro que entiendo Digo, entiendo que Que cuando Rocco la desenmascaró Que se sintió acorralada Se haya escapado Pero de ella desaparecer A no llamar a su hija por teléfono Y mirá Conociéndolo a Rocco ¿Cómo es? La verdad ¿A qué te apuesto yo? Que se hubiera aguantado Cualquier perrada de esta mujer Con tal de que la nena Siga teniendo una madre Sin duda Sí, sin duda Rocco hubiera soportado Cualquier cosa de esa mujer Con tal de proteger a Wendy Yo no sé Mujeres que no deberían ser madres La verdad Yo no sé cómo no puede querer Esta nena Que es como un dulce de leche Ay, es tan tierna Viste que Uno no entiende Cómo puede mantener esa ternura Sin contaminarse Después de todo lo que le tocó vivir Pero los chicos se inmunizan contra todo Y si no, míralo a Tommy Está entrando en la adolescencia Y sin embargo Sigue teniendo buenos sentimientos Y su realidad No es muy distinta A la de Wendy Él tampoco tiene a su papá Fernando no desapareció No, no desapareció Pero sabe dónde está su padre Y sigue siendo inocente Y juega Y tiene buenos sentimientos Y eso es mérito tuyo Y tuyo Que siempre estás atenta Y al pie del cañón Para lo que nosotros necesitamos No sé qué haríamos sin vos Y yo No sé qué haría sin ustedes Que son lo único Que le dan sentido a mi vida Ay, mamá No digas una cosa así Sí, no puedo decir una cosa así Pero ojo, ¿eh? Mira que estoy fuerte como un toro todavía Y madre y abuela para rato Y hasta te pudo mandar a dormir Como cuando eras chica Y te querías quedar esta tarde charlando Así que nada A lavarse los dientes Y a la cama Sí, mamá Yo ya sigo con la ropa, ¿eh? Ni siquiera sabemos A dónde vamos a vivir No hablamos del cuarto del bebé Nada No sé No hablamos del tema del embarazo No sé Bueno, pero ahí tenés Un buen punto de partida Entonces empecé a hacer planes Proponerle cosas Le podés pedir a Valentina Que te ayude incluso ¿Te parece? Claro Era esta chocha Que va a tener un hermanito Y bueno, vos sabés que Siempre funciona El instinto maternal Bueno, ella en cualquier momento Va a ser mamá también Así que Hola, para, para Tranquila, ¿eh? A Valentina le falta un siglo Para ser mamá Por favor, ¿eh? Ya te salió el cavernícola Que llevas adentro ¿Vas seguro que vos sos el padre De Valentina? ¿Vos le das el abuelo? Ay, para Saca la patita Te corto los dedos Pero es horrible Dejame terminar Mirá, parece que me crecieron tantas en la cabina Pero déjame terminar Es un tazco Mirá, mirá que lindo Está moderno Parecen los fotos que cuelgan Estás loco Me suena a burlar todos de mí ¡Papá, no quiero que me peine el tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es solo el sobrito? ¿Qué le haces a la nena? Mirá que te vas a dar cuenta ¿Qué pasa? Pero nada Decirle que le queda bien No sea botón Pero vos tenés una puntería Mirá lo que le hiciste a la de pelo Tenés una puntería Para hacer la cosa mal Vos que es una cosa impresionante Pero encima es que le pongo esfuerzo Dejala tranquila, pobrecita ¿Cómo querés que la hagas Para peinarla de flor verde? Ahora, ahora te arreglo todo yo, mi amor Mirá lo que... A ver, mirá para allá Pero mirá lo que te hizo Se viene la plaza en peluquería Tranquilo, tranquilo Que peinado es una materia Que en general Los padres y o tíos postizos Se llevan a marzo Gracias por venir, Males ¿Viste que estoy acá? Porque me imaginé Que todo esto iba a pasar ¿A vos también te peinaban mal? ¿Quién, mi papá? Un desastre Prefería ir despeinada A quedarme pelada Imagínate Vamos a agarrar todo Y nos vamos a hacer las cosas de nenas A un lugar donde podamos estar Solas las nenas Chau, chau Chau Chau, chau Ahora, yo digo una cosa, ¿no? ¿Hay algo que haga mal a esta mujer? No casarse conmigo Vale ¿Vos no te avisó que llegaba tarde o algo? ¿Te dijo algo? No, pero debe estar llegando Si no me avisó ¿Sabés qué? A mí me cansó este chico No puede ser Es que hace lo que quiere, de verdad Viene cuando quiere Si va a la hora que quiere Hace lo que se le da la gana Te pongo, mi amor Es que no me pongo Mi amor, no funciona el negocio así Tenés razón Bueno, pero hagamos algo Bueno Yo voy a hacer algo Voy a hablar con él Para que se ponga media pila ¿Sí? Tener un poquito de paciencia Sí, sí, está bien Paciencia más de la que ya tengo Que llevas esto a las mesas Gracias Nada más se hacen falta Hola Hola, princesa Hola Pasé un segundo Porque te extrañabas Necesitaba verte Bueno ¿Qué? Nada, no es el momento Eso ¿Por qué? Pero la Gina ya me vio La tengo que saludar Gina ¿Qué haces tía? ¿Todo bien? Hola, buen día ¿Cómo va? Estoy bien, ¿vos? No, no, por Acá ¿A que tenés un trabajo para mí? ¿A que no? ¿No? No, te lo debo Bueno, está bien Cualcosa me llamó Yo tené mi celda Sí, obvio Sí, sí, sí Bueno Eh ¿Qué? Pará Sí Quizá me podés ayudar ¿Te acordás el espejo Que te dije de casa Que tenía que descolgar? Sí ¿Que no lo pudiste sacar? No, no pude Porque está amurado No sé qué hizo Camilo Con ese espejo Corrí el espejo Y había una caja fuerte atrás ¿Una caja fuerte? Sí, una caja fuerte No sé por qué Pero bueno, había una caja fuerte Estuve tratando de meterle Hasta un destornillador Todo, clave Pero pará, pará No entiendo ¿Vos qué querés que haga yo? Vos me dijiste Que te podía hacer un montón de cosas Quizá me podés ayudar Que abra la caja fuerte yo Bueno, sí, no importa Me encantaría poder sacarla Y romperla Yo te aprecio un montón Pero yo en eso no te puedo ayudar No puedo y sí Bueno, no importa Hasta ahí me voy a llamar Un cerrajero No, te van a liquidar con el precio Y bueno A ver, Gabo La tengo que abrir como sea No importa Vamos despacio A ver, pará ¿Qué tipo de caja fuerte es? La de los botones Por ser vos Pero solo porque sos vos ¿Qué? Dame dos horas No toques nada No, no toco nada más Que te voy a ayudar ¿En serio? Sí Mándale un beso a Ben, ya vengo Mirá qué gauchito, Gabito Todos los colores renacen en primavera El invierno la empuja El verano la espera Y el otoño la busca ¡Qué hermosa es la primavera! ¡Bravo! ¡Minuto, minuto! ¡Minuto! ¡Vamos! 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 ¡Minuto! Por último queremos pedirle que cuide a nuestro planeta Porque es la única casa que tenemos Muchas gracias ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te aplaudieron todos? ¡Genia! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Aplaudieron a mí sola! ¡A todos nos aplaudieron! ¡No! ¡Y el vestido ese! ¡Era la flor más linda de todas! ¿Y quién le hizo el vestido? ¡Malera! ¡Unas fenómenas también! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Todos estaban lindos! ¡Salud! ¡Muy lindos! ¡Sí! ¡Y cómo recitaste eso que dijiste que el verano empuja el invierno, que el invierno empuja el otoño! ¡Que el otoño es la primavera! ¡Así no era! ¡¿Cómo eras?! ¡No! ¡No era así! ¡No! ¿Cómo que? ¿Me explicás en casa? ¡Dale! Pensé que iba a ser un día muy triste, pero ese es el mejor de toda la vida. ¡Sí! ¡El mejor! ¡Ay, qué linda canción! ¡Diosas! ¡Ay, mirá, te llamas! ¡Ah! ¿Te diste cuenta que siempre estás en los momentos más importantes de mi vida? ¡Ay, Amanda! ¡Siempre cruzándote en mi camino, vos! ¡Vos sos la atropellada! ¡Siempre te llevás todo por delante! Podrías usar anteojos permanentes como uso yo, ¿no? ¿Sí? Ya estás en edad también. ¿Tenés una carita, querida, que a ojos de buen cubero? Por lo menos hay tres arrugas más. Ajá. Bueno, hacerme acordar que te compré un espejo para ver qué dice el cubero cuando vea la cara que tenés vos. Puede ser que hoy no tenga buena cara porque anoche no pegué un ojo. Le estuve haciendo el aguante, ¿viste? Angelito, está un poco de capa caída. ¿Vos sabés que Malena también? ¿Ah, sí? Yo no sé cómo ayudarla, pobre mi hija. Te invito a desayunar y seguimos hablando cosas de madres. Ay, no, ¿eh? Porque cada vez que me decís te invito, después salís con que, ay, me olvidé de pasar por el cajero y termino pagando yo. ¿Qué boca viperina que tenés? Sabés, ¿sabés qué te voy a invitar a desayunar? Un desayuno campestre que cuesta tres veces más caro. Bueno, acepto. Y la boca no es viperina, es la lengua viperina. Ah, bueno, está bien. De cualquier manera, yo te digo que a vos te tocan la flauta y empezás a sacar la cabecita del canasto, ¿eh? Bueno, pensá lo que quieras, pero el desayuno lo vas a pagar vos, ¿sí? Como que me llamo Nelly. ¿Querés que te acompañe así? ¿Te cambio el disfraz? ¿Y te vestís? No, la señora nos dejó estar todo el día con el disfraz. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es el disfraz más lindo que vi en mi vida, la flor más linda, más bella. ¿Ya te tenés que ir a clase ahora? Sí, pero quiero que quedamos un ratito más con usted. Sí, quedamos un ratito más con nosotros. ¡Ay, cuánto mimo! ¡Cuánto mimo! ¿Estás contento, compañera? Sí. ¿Hola? ¿Y querés que le me paga? Ah, bueno, te dignaste a llamar. Bien, ¿eh? Muy bien. Quiero hablar con Wendy. ¿Me la pasás, por favor? Ya te paso. Mi amor, mi amor, es mamá. Aténdela y después pásamela que yo quiero hablar con ella. Sí. Hola, mamá. Te llamo para ver cómo estás, mi amor. Te extraño mucho, ¿sabés? Y te quería pedir perdón porque no pude despedirme de vos. Eso me puso muy triste, pero ahora que me llamaste estoy contenta de nuevo. Acabamos de terminar el acto. Estuvo hermoso y también gracias al disfraz que me hizo male. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y tu tía? ¿Qué tía? La que fuiste a cuidar porque estaba enferma, ¿no? Ah, sí, sí, no. No, sabés que no está muy bien, así que... Bueno, por eso no sé cuándo voy a volver. ¿Pero me vas a volver a llamar? Claro que sí. Y nunca te olvides que mamá te quiere mucho, ¿sabés? Aunque todavía no sepa cuándo voy a volver. Bueno, un beso más para que te pases con papá que quiere hablar con vos. Gracias. ¿Bien? Sí. ¿Hola? ¿Mamá? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Me cortó, sí, cortó. Es que estaba muy triste por la tía. Sí, sí, me imagino. Bueno, chicos, ¿volvemos a clase? Vamos, vamos. ¡Guau, chau! ¡Rápido! Dame un abrazo. Un abrazo, un abrazo fuerte. Pasalo lindo. Te amo, te amo. Nosotros lo vamos a trabajar. Te felicito, es muy bien, estuviste. Muy lindo todo, de verdad. Muchas gracias. Felicidades. Muy lindo abrazo. Chau, chau, chau. Viste cómo es, ¿no? Cortó porque no se banca lo que le voy a decir. Por eso cortó. Bueno, tranquilo. Lo importante es que llama a Wendy y que Wendy pudo hablar con ella. Sí, sí, sí. Pero me da miedo que le queme la cabeza cuando habla con ella, no escucho lo que le dice. ¿Vamos yendo que se hace tarde? Sí. Ya que se hace tarde, podríamos hacer una parada técnica. Ahora que decidiste estar en mi oficina, tenés que saber que estás bajo mi supervisión. Eso quiere decir que voy a ser tu empleado o a ser mi jefa. Exactamente eso, sí. Me encanta, me encanta que seas mi jefa. Puedes pedirme lo que quieras que te lo doy. Te lo voy a dar. Sí, pero esto es para un regimiento. Y bueno, una vez que invitas, me parece bien que te pongas con todo, ¿no? No, pero ¿cómo invitas vos? Deciste que me invitabas. No, vos me invitaste. No me digas, no, no, vos. Bueno, era un chiste. Quería ver si te atragantabas con la torta y me la dejabas toda para mí. Ah, bueno. Che, qué cosa lo de Malenita, ¿no? Va apagando un incendio detrás de otro. Y yo sé qué rojo está pasando las de Caín, ¿viste? Necesita ayuda, pero lo que veo también es que Malena, bueno, se le va el tren. Y vos sabés que el tren pasa una sola vez. ¿Qué estás diciendo? Por Dios. No, mírame a mí. No, no, bueno, vos sos como una terminal de trenes. Te viene uno detrás de los... Por favor. Yo disfruto de la vida. Viene en avión, en tren, en manopatín. Bienvenido sea. No, y ahora estoy disfrutando la llegada de mi nieto. No veo la hora que nazca. Che, ¿cómo te llevas con tu nuera? Ay, va, necesitas un amor. Ahora lo que me dijo Ángel, que está medio con el moño torcido, con esto de ser primeriza, parece que no le cae bien. No, que se deje de joder, escuchame. Nosotras la pasamos mal, que teníamos los pañales de tela. Ya no me vienen de catálogo. Tenés razón, mirá, voy a decir eso. Que se deje de joder. Gina. Va, señorita Gina. Lombriz, mi amigo. Lombriz. Me encanta su mamá. ¿Cómo va? Un gustojo que tenés. Igual. Bueno, ya estamos, ¿eh? Él es experto en cajas fuertes. ¿Experto? Experto, sí. ¿Por qué? Porque... Sí, así haces cosas, pero ya está. Olídate, lo agarró Manuel, le pegó tres cachetazos así. Muy bien. Y lo rehabilitó, pobrecito, así que está todo bien. Lo que quiere decir el muchacho es que yo ya no ando más en el choreo como antes, ¿no? No, ni como antes, ni como después, ni como mañana, ni como pasado. Bueno, bueno, no se pelea. Lo importante es que se está recuperando y eso es muy sano y está muy bien. ¿Vos me podés ayudar, entonces? Señorita Gina, tía Gina, que se tranquila. Señorita Gina, que se tranquila, que yo en esto soy el number one, soy un artista. Es agrandado, es agrandado, pero bueno, en serio. Bueno, siéntense donde quieras, que ahora les mando dos cafés con leche con tres medialunas. Hermosa, una cosita, pueden ser cinco medialunas en vez de tres, porque la verdad que tengo un hambre. Te mando seis por lo mismo. Para trabajar. Gracias. Pero mismo. No, pero bueno. Vamos, yo. ¿Qué? ¿Estás seguro que este chico va a hacer las cosas bien? No. Mirá que no quiero que me hagas que armar con Gina porque te mato, ¿eh? O sea, está en rehabilitación, ya está todo bien. Aparte voy a estar yo al lado de él, si llega a tocar un peso y le corto los dedos. ¿Ok? Ok. ¿Confías en mí? Sí. Confiés en mí. Bueno, ahora bien. Yo no estoy seguro de que seas el mismo Bernardo Allen que conocí hace tiempo atrás. ¿Cómo puede ser que alguien de tu nivel ponga en riesgo un negocio multimillonario con una trepadora y necrupulosa? Es inaccesible. Es inaccesible. Es inaccesible. Florencia. Ay, Batman. ¿Cómo estás? No, no sabía que andabas por acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú vivir aquí? No, 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 no. Esta es la casa de una amiga que está de viaje, como siempre. Y nada, vengo a buscar la correspondencia, esas cosas. Ok. Invítame a pasar que quiero hablar contigo en privado. No, Dani, no da acá. No sé, invítame a un bar a tomar algo y tal. Abre la puerta de inmediato. Tengo que arreglar varios asuntos contigo. Sol. Igual llegamos tarde. Pero seguro. Una vergüenza que me hicieron pasar ayer. Tenía una enormidad de tiempo y muchísimo dinero. Bueno, ya les dije que será recompensado, señor Arismel. Y en nombre de toda la empresa les pido disculpas. Mejor fíjese bien que pone detrás en el escritorio para atender a sus clientes B. ¿Qué pasó? Estaban hablando de mí, ¿no? Me expliqué de la guarda que ni siquiera se dio por enterado que por su culpa no pude despachar mi material y perdí una fortuna. Le pido disculpas. Yo no, la verdad, no sabía que era para tanto. Perdón, de verdad. ¿Qué dice? Este hombre debería atender una verdulería, no un currier internacional. Bueno, de todos modos, la empresa, ya le dije, se va a ocupar de sus perjuicios económicos. Ahora, lo que sí me llama la atención, Rocco, es que hayas dejado plantado al señor Arismel y te hayas ido sin haberle resuelto el problema. ¿Vos hiciste eso? Sí, lo dejé plantado por un problema de fuerza mayor, por mi hija. Ah, doy fe de eso, de la hija. Bueno, yo en este caso lo entiendo perfectamente y quizá en su lugar hubiese hecho lo mismo, pero... Bueno, el perjudicado fue el señor Arismendi y además de la compensación económica, si nos jactamos de ser una empresa seria y responsable, me parece que lo menos que se merece es una sincera disculpa, Rocco. ¿No te parece? Sí, sí, señor Arismendi, como dueño de la empresa, le prometo que esto no va a volver a ocurrir. Le pido perdón. Bernan, me tenés que creer, es toda una mentira, lo inventó él porque me odia, me odia. Momento horrible que he pasado hoy con Agustín, no lo he pasado nunca en mi vida. Agustín podrá ser arrogante, engreído, pero jamás se equivoca con una persona. Si es decir que tú eres traidora. No. Eres traidora. No. Yo todo lo que hice lo hice para complacerte, ¿me entendés? Para darte las gracias por todo lo que hiciste por mí, por la oportunidad que me diste, créeme. Yo puedo haber perdido la cabeza con tus juegos seductorios, pero jamás voy a perdonar que hayas arruinado mi negocio. ¿No lo entiendes? Agustín es quien maneja esto. Él tiene cartera de clientes y me dejó fuera de todo. Yo nunca le voy a reconocer mi error, pero tú y yo sabemos que me pediste información de comprador y te la di. Fui engañado en mi propia fe, Florencia. Ahora lo quiero escuchar de tu boca. ¡Mírame! ¿Qué? ¡Vendiste esa escultura, ¿verdad? ¿Qué le disfruten, eh? Vale. Hola, pa. Uy, qué mal momento le dijiste para venir. Estoy muerta. ¿Mucho laburo? Sí, mal. Bueno, yo me escapé de la clínica porque quería contarte algo. Señorita, por favor, ¿los cafés? Sí, ya te los llevo. Eh, Jugi, ¿los dos cafés? Bueno, eh, tengo tres minutos aproximadamente para hablar. Lo dejamos para otro momento, ¿sí? No, no, no. Si viniste hasta acá es fuera algo importante. Dale. Eh... Dale, ¿qué pasa? Bueno, no, que quiero empezar a organizar lo del cuarto del bebé. No, no sé que falta mucho. Es que eso es un tierno. Falta mucho, pero bueno, quiero que me ayudes. ¿Tenés ganas? Sí, obvio que tengo ganas. No quiero que elegí el color, no sé, decorarlo, no sé, ver la manera. No, no, tengo el mejor papá del mundo. Sí, me encanta. Escúchame, no quiero que se mete la abuela en todo esto, ¿ah? Porque se mete la abuela si es un hermanito sale con polcurina y pluma. No, un error. Me encanta además el plan, que vayamos juntos a comprar cositas para el bebé. Me encanta. ¿Vamos al shopping? Sí, un montón que no vamos. Sí, va. ¿Será porque no querés que te vijan la ropa? Si fuera por vos, me vestirías como una mogja, papá. Marica, por favor, los cafés. Sí, sí, ya va. Jugi, los dos cafés, dale. Está bien esa tazita, ¿no? Sí, sí. ¿Querés que te ayude? Bueno, ¿te das maña para llevar bandejas bien cargadas? No, venga, claro. No, no, es un chiste. Anda, pa, que después nos vemos a la noche. Bueno, me encanta. Gracias. Los cafés, señorita, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya escuché? Ya te los llevo. Jugi, los dos cafés. Sé que el error fue mío. Arizmendi tenía razón en protestar, en quejarse. Pero tampoco soy un chico para que me manden ahí al rincón del colegio a pensar, ¿no? Me parece que... No, bueno, pero yo nunca te traté de esa manera, Rocco. Simplemente me encontré con un problema que me explotó en las manos y traté de resolverlo de la mejor manera que pude. Bueno, pero ya lo vas a ir aprendiéndose y trabajando acá. En el mundo courier hay que hacerse cargo de las consecuencias que uno provoca. Siempre me hago cargo de las consecuencias que provoco. ¡Suscríbete al canal!